Muchos demonios de acá, eso no es eructo, esas cosas, ¿no? Eso es eructo y parte así en el oído, si lo quieras, quedamos a mí en mi parte, en el oído. Ok, gloria a ti, doctor, a ti, ok, aplausos a ti, tomamos, sí. Por favor, en breve, exacto, ¿qué pasó durante, qué pasó y... Yo le quiero dar a la roida, a la honra, digo, porque hoy fui liberada, venía con un dolor en mi espalda, en mis manos, no lo podía, cuando yo lo puñaba en mis manos, era un dolor fuerte que sentía, y a través de esta liberación, le gusté mucho, le deseo bastante, y yo le quiero dar a la roida, a la honra de Dios, porque he sido liberada. Gloria a Dios, aplausos a ti, mamá. Quiero darle la gloria y la honra a Dios, porque yo sentía que ellos, eh, tenía algo, o sea, como especie de un hechizo, jodería, algo así. Yo lo sentía, pero no sabía si esa cierta que era. Cuando usted dijo que entierro de muñecos con, con alfileres, y cuando usted iba diciendo que la espada, iba metiendo la espada y iba sacando, yo veía como ese muñeco usted, el muñeco que era yo, eh, lo sacaba. Porque anteriormente yo sentía como cuyazo una vez, sentí que me, me rajó, y yo, pues, de sangre que hasta le dije a mi esposo, yo no me había aguñado por nada, hasta él vio, pero yo decía que yo tenía algo. Bueno, y ya el Señor me ha libertado de eso, porque eso era lo que yo sentía que había en mí, pero que no sabía si esa cierta que era, el Señor me ha libertado en esta mañana. Y le doy la gloria y la honra a Dios. Gloria a Dios. Amén, 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 amén. Siguiente, siguiente. Es que es la palabra de Dios, hermano, este, y ahora, ayúdame tu texto de estos testimonios, ¿verdad? Para que cruzcamos siempre a Él. Dios me diga, hermano, yo también le quiero a la nombre y la gloria de Dios, porque en verdad, yo le quería mucho a Dios, una iglesia verdadera, de meditar a la buena palabra de Dios, donde hubiera una buena obediencia, una buena disciplina, y yo le quiero a la nombre y la gloria de Dios, porque yo desde muy niño fui un hombre que fui sofrido bastante, y mi vida ha cambiado, le he buscado la presencia de Dios. Dios lo que iba a hacer, desde que había un niño que iba a hacer, yo le doy la gloria de Dios, porque lo he tenido. Amén. Amén. Específico, porque usted tiene tiempo ya, ¿qué pasó durante la liberación? ¿De qué Jesús te liberó ahora? Dios me ha, cuando yo entré a esta iglesia, yo entré con un dolor fuerte, y yo me he sentido sano en el nombre de Jesús, porque la verdad es que no tengo nada, es un dolor que le venía orando a Dios, y yo sé que Dios ha liberado en este servicio hermoso que Dios ha hecho. Ok, gloria a Dios. ¿Cero dolor? ¿No tiene dolor ya? ¿No tiene dolor? Para hoy, el dolor de Dios me siento sano en todo, no tengo nada, no siento, no siento libre en el nombre de Dios. Ah, que gloria a Cristo, un aplauso al Cristo. Bueno, hermano, yo, a veces nosotros como cristianos pensamos de que no pecamos, y estamos pecando. Nuestro pecado a veces lo tenemos incistado a través de sus espíritus. Pero, oye, una cosa que me afecta a mí, porque uno tiene que confesar ante Dios, dice el 1 Juan 1, 9, dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad. Una de las cosas que a mí a veces me, me, se me inquieta en el alma es, a veces pedir perdón, el orgullo, uno hay que confesarlo, porque si uno lo confiesa, va a tener esos espíritus inmundos y frustrados en nuestra vida, en nuestra alma. Entonces, hay sentido que, de verdad, de mí salieron esos espíritus inmundos de ese orgullo, de esa falta de pedir perdón, porque esa es la base esencial, fundamental de un cristiano, pedir perdón, y perdonar. Porque si nosotros no pedimos perdón, no perdonamos, vamos a vivir como las personas del mundo, siendo el mismo, la misma persona. Entonces, yo le doy gracias a mi Señor Cristo, de que he sentido, me siento un alivio en mi corazón, y me siento liberado. Gracias, Jesús, te amo con todo mi corazón. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La primera fue cuando usted habló sobre el gloria, yo sentí en mi brazo izquierdo como, como mordido, cuando usted empezó a decir que todo el mundo me hizo como mordido en mi brazo izquierdo, y cuando también empezó a hacer liberación por los problemas del corazón. Yo hacía días ya, no me sentía muy viviendo el corazón, sabía que tenía problemas ahí, y yo siento que fui libre de eso, porque sentí, sentí como una opresión, como algo que me oprimía aquí, pero sentí después, cuando empecé a bostezar y a bostezar, que eso empezó a salir. Pero para mí eso tanto no era tanto problema, porque yo sabía que el Señor me tenía que dejar de eso. Pero a mí lo que en realidad, en realidad siempre me había, me había aparcado, era que yo a la edad de 9 años yo fui violada. Y yo nunca había podido perdonar a esa persona que me había hecho eso. Yo pensaba que la había perdonado, pero no. Y le doy la gloria y la honra a Dios, porque cuando usted dijo que personas que habían sido violadas, yo empecé a llorar, y yo siento que fui libre hoy. El Señor me liberó, entonces quiero ir a la gloria y la honra a Dios por eso. Amén, gloria a Cristo. Yo sé que muchos aquí, sino todos, todos fueron liberados a la obra de Cristo. Diga hermana, ¿cómo es esta hermana? Yo quiero dar testimonio que el miércoles tuvimos un encuentro con el pastor en la casa, de mi papá, y ahí hicimos el mismo ejercicio. Pero yo tenía todavía muchas cosas en mi corazón. Y no, o sea, sí me liberó, pero me quedó muchas cosas ahí. Después hablamos con el pastor y todo. Esta mañana, no sé, yo dispuse mi corazón. Y desde que yo entré, que empezaron las adoraciones, yo empecé a llorar, a llorar. Yo tenía los ojos cerrados, pero no, era algo más fuerte que yo, que no podía contener. Después de las adoraciones, bueno, ya yo me calmé, quedé tranquila. Y cuando el pastor ya subió al cúlpito que empezó, desde que él empezó, empecé a gocezar, 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 gocezar. Todo el tiempo que él estuvo hablando del recuerdo de Jesús, del Evangelio de Jesús, me la pasé gocezando. Ahí ya yo empecé a sentir que lo que era ya estaba pasando a mí. Y luego cuando ya las órdenes de que salieran, eso fue impresionante. Yo creo que la señora que estaba al lado, qué pena. Todo el tiempo pasé eructando, 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 eructando y eructando durísimo. O sea, hoy el Señor aquí en su templo me libertó. De verdad que había, tenía que tomar el consejo de perdonar. Creo que eso fue la clave que yo perdoné. Abrí mi corazón a Dios, confesé todo y el Señor hizo la obra en el mundo. Gloria a Cristo. Libre. Libre en el Evangelio de Jesús. Libre en el Evangelio de Jesús. Yo sé que muchos, todos fueron liberados de la gloria de Cristo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere glorificar a Cristo? ¿Alguien más quiere glorificar a Cristo? ¿Qué vamos a glorificar a Jesús con la obra que hizo? ¿Alguien más? Se está muy feliz, se está muy feliz, hermana. Se está muy feliz, ¿alguien más? Ok, pastora. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hay que darle los testimonios para la gloria y honra del Señor. A veces creemos que cuando estamos aquí no tenemos de morir, no la tiene sino Cristo. Nosotros cogemos de aquí, cogemos de aquí, cogemos de acá. Cada uno tiene, pero nadie tiene la verdad total. Lo que sí les digo es que el Señor cada día nos enseña más nosotros. Yo era una de las que decían que hasta criticaban, le pido perdón al Señor, que cuando hacían las campañas, los que se levantaban a liberación eran los cristianos. No estaba de acuerdo con eso, tenía que pensar que si Cristo estaba en nuestro corazón, no podía entrar más nadie. Pero lo que no sabía era que el Espíritu Santo de Dios está en nuestro espíritu, porque es algo espiritual, no es carnal, es espiritual. Él está en nuestro espíritu. Y lo que entra a nuestro cuerpo es a la carne, son los demonios, y eso es a través del pecado. Del pecado que muchos de nosotros no hemos podido sacar de nuestras vidas. Mentimos tranquilos y felicitos de hermanos, sin importar lo que estamos pecando y sabemos que estamos pecando. Hay mucho orgullo en el pueblo de Dios. Hay mucho orgullo en la mentira, hay fornicación, hay adulterio. Tranquilamente, siendo cristianos, nos vamos a vivir con alguien y salimos embarazados puertas en la vecina. No nos importa. Y eso es pecado. Y el pecado hay que llamar por pecado. No se puede disfrazar con más nada. Eso es pecado, la palabra lo dice. Y nosotros tenemos que venirnos a la palabra de Dios. La palabra le dice, que si tú no te has casado y estás con alguien, eso se llama fornicación. Que si estás con alguien, que es casado, es el hombre o la mujer, eso se llama adulterio. No tiene otro nombre. El Señor nos llama, dice la palabra que como estemos, digamos a su pie, es cierto. Pero nosotros tendríamos que arreglar nuestra vida. Por eso no se concibe que pasen años y años y sigamos siendo los mismos, sin arreglar nuestra vida. Si no nos hemos casado, tenemos que casarnos. Y si estamos en adulterio, tenemos que separarnos y casarnos con esa persona que Dios nos ha dado ahora, Cristo Jesús. Por eso es que Dios nos abre los ojos. Esa es la luz que ha llegado a nuestra vida porque antes estábamos en tinieblas. Y cada día serán nuevas las cosas que Él nos va mostrando a través de su palabra. Yo, como les decía, era una de esas personas que no creía en esto. Pero el Señor habló a mi vida a través de su palabra. No porque me lo está diciendo tu nombre, pero lo dijo el Señor a través de su palabra. Tuvimos una ascensión donde yo creí que no tenía demonios y sin venir. Y cuando salieron, nos sacaron de mi vida. Tenía muchas cosas que estaban ganando mi vida porque había cosas del pasado. Que decimos que hemos perdonado, pero no lo hemos hecho. Y eso te enferma, eso te tiene amargado, eso es tu situación, tu economía, todo decae en tu casa. Y la ruida, como ese pacto, no es de Dios. Y vamos a muchas casas de cristianos y le vemos angelitos pintados en las paredes. Cositas que son pura idolatría. No hemos desterrado todas esas cosas de nuestra vida. En el nombre de Jesús, háganlo. Porque todo eso anda en nuestras vidas. Parece que no, pero por ahí actúa el diablo. Todo, muchas cosas. Muchas cosas que no creemos. Entonces, mi testimonio es, yo fui liberada. Fui liberada porque produce en mi corazón. Y acepté en su palabra. Es lo que tenemos que aceptar. Y desterrar el pecado de nuestras vidas. El pecado, además, yo creo que era de esta ira. Yo me enfurezco muy rápido. Me enfurecía. Porque en el nombre de Jesús fui libertada. Me enfurecía con cualquiera cosa. Había momentos que ya no soportaban más y estallaban. Y entonces, eso fue algo que enterró el Señor de mi vida. Y por eso, este testimonio, porque para la gloria de Dios del Señor, después de esa excepción, he quedado, digamos, que no saben lo que uno vive. Lo que uno siente, es diferente. Todo es diferente. Todo es diferente. Cualquier cosa. Si mi hermano Manuel me decía algo que no me gustaba porque me estaba llamando la atención a traer la palabra que a mí me ha dado a traer. Yo confío, eso me daba rabia. Y decía, sí, sí. Ponía a mí lo que yo pensaba. Pero ¿en qué la palabra dice esto? ¿en qué la palabra dice esto? Porque siempre hacemos que la palabra la queremos a nuestro común. No como ella quiere que sea. Y le doy gracias a Dios. Le doy toda la gloria y la honra. Porque siento que es diferente. A partir de ahí, una paz, una tranquilidad en mi casa. Que siempre, pues allá no hay problema, pero nunca el enemigo deja de molestar a nuestras hijas en el hogar. Y eso no, por lo que él es el pastor. Los usa ellos para dañarlos a nosotros. Usa al vecino para dañarlos a nosotros. Entonces, tenemos que aprender a esperar en el Señor y a obedecer su palabra. Amén. Con el hermano Manuel, nos pedimos perdón. Las ofensas que nos pudimos haber hecho antes de conocer a Cristo. Y ahora que conocemos a Cristo, ofensamos nuestros pecados todos. Sé que hemos sido liberados en el nombre de Jesús. Fue maravilloso, ustedes lo saben. Fue todo un día. Ya de la mañana, los mamás se fueron para las 8 de la noche en mi casa. Es la mañana que estuvimos allá. Fue un día maravilloso. Mis hijas, todos hicimos eso. Y les pido que si alguien tiene algo en su corazón, porque uno sabe lo que tiene en su corazón, porque ocultamos las cosas. Pero cuando ya somos de Cristo, no hay nada oculto. Si no sale hoy, sale mañana. Pero el que sale, sale. No hay nada oculto en el precio de tierra. Amén. Amén. Es la vida, la vida y la paz. Gracias a todos por su testimonio, porque eso sí que es Cristo realmente es libre. Cuando la persona, incluso cuando hay que a veces factores sienten pena o algo así por decir lo que Cristo ha hecho, no está todavía libre. Alegría expresar en público ante ustedes, ante la congregación, como pastora, de que ella se sometió a una liberación y había demonios en ella y fue libre. Eso se llama ser, que verdaderamente es libre. No hay pena, no hay nada. Incluso gloria a Cristo, porque hay gente engañada. Entonces cree que, como dice ella, que los demonios no, 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 hay que arreglar las cosas. Gloria a Cristo, un aplauso a Cristo por eso. Siguiente, tu cuerpo, por favor. Buenas. Lo voy a dar mi testimonio. Cada vez que yo vengo hasta la casa de Dios, siempre me voy con gozo para mi casa. Pero me da el temor siempre de poder hablar y decir mi testimonio. Pero sí, me han pasado cosas en mi vida que me han cambiado. Ahora cuando estaban hablando de la ideotatría, yo tengo en mi casa imágenes. Porque en mi casa, mi familia, mi esposo, muchos hombros. Pues ya yo me he tratado y como me voy a ir de estar con Cristo, porque no conocía a Él. Y tengo en mi casa la Sagrada Familia y tengo Jesucristo en la cruz. Aún yo tengo imagen, porque tengo este anillo que me lo regaló mi esposo. Este es muy significativo para mí, porque Él me lo dio en un regalo de madres y siempre lo llevo conmigo. Hoy me lo voy a quitar, no lo voy a volver a usar. Y esas imágenes que tengo en mi casa, las voy a quitar. Mi esposo es católico, mi familia y aún se me ha hecho y mi vida ha cambiado. Señor, Dios mío, Dios mío. Y para mí, no lo voy a volver a usar. Amén. Así es, así es. Amén. hoy me hizo una maldición tremenda, ella puede hacer lo que sea, estaba maldición ella, es que es la que más a través de uno condena, lo condena, es más la verdad que, gloria a Cristo, usted dice, y Lucio, yo te vi que votó eso bastante, ¿no? Sí, y se me salieron las lágrimas, sí me sentí liberada, y muchos testimonios que han estado aquí, que yo he venido siempre, pero me los guardo, no tengo como eso para poder expresar, y eso lo sabe el pastor, que ya, pero me los guardo, y ya hoy en adelante los voy a decir. Amén, fue libre, libre, el demonio del demonio, el demonio del demonio, aguanta la gente, sí. Siguiente testimonio, a glorificar a Cristo, yo sé, es que yo estoy aquí, hay mucha gente, así que no quieren decirlo, pero, bueno. Una le doy la gloria y la otra al Señor, porque yo también sentí, ahora en esta mañana que, que costece bastante, y bastante, ya me sentí liberada, ahora sentí como un peso en mi cuerpo, pero ya, ya se fue todo, y le doy la gloria y la gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Uno, dos, tres. ¿Alguien más? Bueno, yo le quiero dar la gloria y la honra a mi Dios, porque cuando nosotros creemos en Él, Él hace grandes cosas en nosotros. Yo venía hace tiempo tendor en este caso, pero yo decía que yo estaba sana, y eso como que era un espíritu algo que me estaba molestando allí, y en esta mañana yo pude comprobar que el Señor se manifestó en mí, porque como decí mucho, se me salieron las lágrimas y todo, y del dolor de mi brazo se ha ido, soy libre en Cristo Jesús, soy nueva criatura de nuevamente en Cristo Jesús. Amén. 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 Gloria a Cristo Gloria a Dios Ahí estamos Ese es por la canción de Jesucristo Este iglesia no va a ser igual como antes El iglesia El programa va a estar libre hermano Si adora al Señor libremente A posarse libremente Mientras ha estado Hasta hablar con el iglesia Por lo que ha sido liberado hoy Y este iglesia va a ser Con la ley de frente ¿Hay más testimonio? Ok Aquí poco a poco Gloria a Dios Dios bendiga a mis hermanos Bueno ustedes saben que yo Tengo marcapazos en mi corazón Y desde que iniciamos en el servicio El marcapazos estaba estimulando el corazón Me sentía un poco con el pecho oprimido Con taquicardia, con arritma Cuando el pastor pasó por acá Y colocó sus manos aquí Yo venía postezando Y entrando durante todo el servicio A medida que se ministraba Pero cuando el pastor Puso su mano en mi corazón De repente Ese fuerte Y dejó de estimular De trabajar el marcapazos Y hasta el momento No me ha vuelto No me ha vuelto a sentir Ni arritmia Ni la picardia Lo que es con el nombre de Jesús Que he sido libre Amén Claro A ver A ver Usted usa Pase tanto que casi no sabemos de eso O sea Usted usa Marco Paso A ver ¿Cómo es el asunto? Yo tengo Yo tengo implantado En mi pecho Ok El sector izquierdo Marcapazos Porque El médico me dijo Que tenía un bloqueo Auriculo-ventricular Completo Ok Que tenía fibrilación Auricular Hipertensión Muchas enfermedades Y el corazón no trabajaba bien Entonces dijo Que era necesario Hacerlo Porque si no yo Podía Hace poco Se soltó un cable El médico Pensó en operarme Yo le he creído A Dios Y cada vez siento menos El estímulo del cable Que quedó Conectado Hoy desde que llegué Era Trabaje, trabaje Y la arritmia Y la arritmia Pero cuando Usted pasaba por acá Yo todo el servicio Estuve en un canto Vostezando Cuando usted pasó Que Dios lo usa Pone su mano acá Enseguida yo sentí La liberación Sentí de una vez Que el marcapazo Dejó de funcionar No lo siento En este momento Por eso Le digo que He sido libre En el nombre de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien más? ¿Alguien más? De testimonio? ¿Cortificar a Cristo? Porque a la una A la dos o a la tres Yo voy a Así otra Alguien más Quiere corticar a Cristo Por lo que Él hizo En usted Hoy Porque de qué hizo Eso ¿Alguien más? Ok Venga hermana Yo sé que Si yo veo Mire mucha gente Que está Siendo libre Pero yo no Tengo que estar Tentino Pero yo sé Que fue libre Para darle La gloria Y la honra A la entusión De Cristo Cuando Estaba Liberando Las enfermedades En algún Terrible dolor De parte Que tenía Y también Por la factura Que podía Desde que nosotros Llegamos A la entusión Una dos Una dos Una dos Una dos Cuando usted Comenzó ahora Con las enfermedades Y la niña Y la que me está Y la olvida La dos Gloria La gloria Y la honra Para que Que se acelera Y su querida Amén Gloria a Cristo Hermana Hermano ¿Tú te vas a ver? ¿Tú te vas a ver? Hermano ¿Tú te vas a ver? Hermana Tienes que Si Jesús hizo algo en ti Tienes que aceptar Lo que lo hizo Porque los tesos Cuando yo digo La orden en el nombre De Jesús Que salen los demonios Por los tesos Salen por los tesos El demonio que está Haciendo tu mal Tu mal Tu problema Se fue Tú estás sana Ok Cuéntame ¿Quieres decir algo? ¿Quieres decir algo? Tienes pena Ok Tranquila Ok ¿Alguien más? ¿Desearte el demonio? Ok ¿Alguien más? ¿Listo? ¿No más? Ok Estamos aquí en Santa Marta Colombia En la iglesia Iglesia reformada Cristo Cristo Justicia nuestra Hoy en domingo ¿Aquí nos estamos hoy? 21 Abel 21 De 2013 A todos ustedes bendiciones Aquí estamos haciendo La obra de Cristo Cristo nos da hacer A libertad de los cautivos